¡Aplausos! ¡Aplausos! Al baile que va a estar sabroso, con Tito fuerte a tocar, cuando el timbal, con la gigi que invita a gozar, ¡eh! ¡Ajoy! Al baile que va a estar sabroso, con la boca muy emocionante. Mi lomba, vegeta es sabroso, con laいたa, ¡eh! Mi lomba, vegeta es sabroso, con el mus pelo drawing, con la lata privada. La apariencia de esta skalera, ¡eh! Mi lomba, vegeta es sabroso, con larellita es sabroso, con la gallina es sabroso. ¡Ajoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!